Antes de comenzar el video te voy a presentar una página que se llama eneva.com en la cual que encontrarás juegos mucho más baratos que en otros lugares, aparte de eso suscripciones al Game Pass, al Playstation Network, al Nintendo Online y si no, si no te convence nada de lo que te estoy diciendo ahora te digo, aquí puedes comprar pavos del Fortnite, Robux e incluso la suscripción a tu Netflix, que genial ¿no? Y si te dijera que no hay más que oro aquí en esta página, porque si te vas a la nueva sección de recarga móvil puedes hacer tus recargas de teléfono sin necesidad de salir de tu casa, aparte de eso ¿qué temas te puedo decir? Tenemos las tarjetas de regalo de Steam, las de Xbox, las de Microsoft Store, o sea hay un montón de repertorio de donde puedes sacar juegos mucho más baratos, no encontrarás en ninguna otra página y si entras al link que está en la descripción tendrás un descuento mucho mayor, así que ¿qué esperas a comprarte el jueguito que tanto quieres? Entra al link en la descripción y nos veremos jugando. A lo que hay que ver en internet, sube mi acceso y nuestro sitio, estamos aquí en Final Fantasy 3 y vamos a empezar la guía para lo que sería el final bueno, entonces pues ya sabemos, hay que comenzar con la primera noche. Y bueno, todo esto es más que nada un montón de mirijuegos para conseguir el final bueno, que es súper sencillo, simplemente nos vamos a las cámaras y vamos a la cámara, si mal no estoy, era la 8, sí, es la 8, entonces la 8 le damos a clic al dibujo de Balloon Boy y de ahí listo. Entonces vamos a recoger los globos y de ahí de recoger los globos tenemos que, una vez que los hayamos obtenido, no ir a la puerta, sino que tenemos que hacer un salto extraño porque como ven nos falta un globo por alguna razón, entonces hacemos este salto aquí y caemos del escenario. Bueno, el escenario pues déjense caer hasta que llegue como un tipo de estática extraña, como un patrón entre blanco y negro y gris, entonces ahí simplemente caminan hacia la derecha y en la derecha va a aparecer lo que serían como tres Balloon Boy llorando y un árbol extraño, yo no sé qué es lo que carajos es eso, pero bueno, derecho, seguimos más para la derecha, saltamos para el escenario y recogemos lo que sería el último globo de esta noche. Listo. Esto también lo podemos hacer en la segunda noche, pero pues para darle relevancia a la primera noche, yo lo hice en la primera noche porque es que la primera noche es una porquería, pero bueno, ahora, simplemente y llanamente sería, como te digo, pues literalmente irnos a la última, en la siguiente noche, pero bueno, vamos a ir al minijuego, que el minijuego es el que nos está dando los pasos para pues seguir con la historia. Muy bien, entonces comenzamos con el Freddy's, el Freddycillo y vamos a irnos para abajo y a la izquierda, entonces en vez de hacerle caso al Purple Freddy, Shadow Freddy, Black Freddy, bueno, con muchos nombres que le tenían en esa época, nosotros vamos a bajar ahora y aquí hay un código que es ese, no sé, ahí dice vivir y click, bueno, eso no importa, eso es de darle la foto, eso es de click darle la foto a la de Balloon Boy y aquí es 1, 2, 3, 4, esos cuadrados son esos números, entonces ya, simplemente vamos ahora a seguir a Purple Freddy, que pues el Papu Freddy, pues es el que nos va a exterminar, ya saben, esto es lo típico que pasa en todas las noches de este juego, pero bueno, vamos a subir simplemente y llanamente y pues ya saben, lo que toca hacer, seguir a este muchacho del Freddy's y que nos desarme William Afton, bueno, una vez voy dejando claro que en la segunda noche tenemos que hacer un proceso un poquito más largo, creo que es uno de los procesos más largos, entre comillas largos, pero bueno, ahora tenemos que hacer dos misiones, aquí mismo como les digo, podemos hacer, bueno voy a montar la llamada para que no me moleste, bueno, tenemos que ir a la cámara 7 donde está el arcade y hacerlo, 1, 2, 3, 4, y muy bien, aquí hacemos el minijuego de Mangle, que es recoger primero las piezas, aquí tuve 2, 3 fallos, pero bueno, eso es lo de menos porque pues la idea es eso, entonces bueno, ya una vez tengamos todo, esperamos, saltamos, recogemos las cestas y otra vez no nos vamos a ir a la puerta, vamos a saltar donde tiene que ser, perdón si salto mal, es que no logro precisar lo que sería el salto, porque pues no soy tan bueno, pero bueno, dándole esto tienes que saltar y caer en el mismo escenario, entonces ahora vamos a caer en un tipo de escenario rojo extraño con blanco y negro y vemos como un tipo de puppet llorando, pero bueno, vamos ahora para la izquierda y en la izquierda vamos a hacer un parkour de flores, de balloons, no sé cómo se dice, globos en español, perdón, perdón, este parkour es sencillo, la verdad, no es tan difícil, pero si te caes pues toca repetirlo, eso sí te voy a decir, toca que lo repitas, pero bueno, saltamos, una vez hayamos saltado, recogemos ese pastel y una vez lo hayamos recogido, perdón si se suenan las malditas motos, es que las motos les da por ir a como locas a estas horas, en fin, bueno, perdón por eso, vamos otra vez nuevamente al minijuego de Balloon Boy de la cámara 7, digo la cámara 8, perdón, 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 damos otra vez clic y hacemos el mismo proceso que hicimos en la noche 1, o si pues lo hicieron en la noche 2, pues no hay lío, recogemos los globos, ya saben, entonces hacemos lo mismo, no vamos para la puerta, saltamos, nos dirigimos, pero ahora va algo diferente, vamos a caer en un balloon, o en un globo, perdón, y tenemos que hacer otra vez el parkour de esto, ojo, a este parkour es sencillo, no nos vayan a caer, entonces saltamos bien bacano, bien perrón, entonces bien, ya una vez lleguemos ahí, simplemente y llanamente le damos lo que sería el pastel al niño, y ya tenemos al primer niño salvado, vamos con la noche número 3, bueno, con el final de la noche número 2, más que nada, para poder mostrarles la historia, pero bueno, en este caso, ahora tendríamos que, como les digo, tendríamos que hacer el mismo proceso, pero con Bonnie, esta vez es con Bonnie, entonces ya saben, izquierda, abajo, abajo, y sabemos bien las cosas ahí, entonces vamos a descubrir qué es lo que nos sucede en esta noche, en esta noche tenemos que encontrar los 4 cupcakes, y listo, ya sencillamente ya podemos devolvernos y pues matar a Bonnie, lo mismo que con Freddy, y con esto ya nos vamos a lo que sería la tercera noche, y un paso más en lo que sería este final bueno, bueno, mutiamos llamada, bueno, simplemente vamos a buscar los cupcakes, que hay uno en la 2, uno en la 3, uno en la 4, y en la última, si mal no estoy, y no me equivoco, no está en la 10, está en la séptima cámara, sexta creo que era, y le damos click, y listo, entramos en mi juego de chica, esto no es tan necesario hacerlo en el sentido de recoger cupcakes, simplemente pues yo y mi hermoso toque de coger las cosas, entonces pues vamos aquí, le voy a dar estos dos pasteles a estos dos niños, no es necesario la verdad, pero bueno, ahora que ya hemos hecho esto, tenemos que caer en este pixelcito y saltar de una vez, ahí, eso, eso, saltamos, caemos, y aquí hay un niño, otro niño más, y aquí a este también le damos su pastel, entonces abre los ojitos y nos vamos para, ahora sí, la tercera noche, la pasamos común y corriente, o sea, literalmente iniciamos noche, la pasamos común y corriente, y aquí no hay más pasos que hacer, listo, hemos pasado la tercera noche, y con esto vamos a hacer lo que se viene, que es lo de siempre, ahora vamos con chica, hacemos el mismo proceso, vamos a la misma dirección donde se encuentra lo que sería como la explicación de lo que tenemos que hacer, el siguiente paso, hay mucha gente que todavía no conoce bien esto, pero pues para eso estamos, entonces aquí nos da un número 39, 52, 48, este número tenemos que ponerlo en un panel que va a aparecer en las, en lo que sería las, la oficina en la cuarta noche, entonces bueno, matamos a chica, también, pobrecita, y nos vamos a lo que sería la cuarta noche, en la cuarta noche, vamos a descubrir que hay un panel, vamos a mutear la llama, y aquí está el panel, aquí lo ven, entonces, ahí está el 2, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces ponemos pues ya el código que les había mencionado, que ya lo estoy dejando en pantalla, pues para que se le haga más fácil, y entramos en el minijuego de Stage 01, este es complicado la verdad, porque es que si no tienes el survival logbook o un gameplay que te explique, es muy complicado, pero bueno, yo estoy aquí y yo te voy a explicar, porque yo me leí el survival logbook, jeje, en fin, vamos a hacer lo siguiente, somos Fredburn, y con Fredburn tenemos que hacer lo que sería el movimiento de la siguiente manera, porque tenemos que caer por Stage, o sea, por escenarios, entonces vamos aquí a izquierda, bajamos otro poquito, ahí, izquierda, que haga el sonido, entonces caemos dos escenarios más, o sea, uno este, dos este, y ya cuando toquemos piso, vamos hacia la derecha, entonces vamos hacia la derecha, en este caso, ahora tenemos que pasar el escenario que pasamos y este siguiente, una vez hayamos pasado este siguiente, tenemos que ahora saltar, subir, 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 con un poquito de impulso, pues porque tenemos que saltar al siguiente de arriba, ahí, ahí subimos, ahora viene, viene la mitad, lanzarnos por arriba, y tratar de agarrarnos, ahí muy bien, ahora vamos para la derecha, que como te digo, esto es complicado, y subimos por el otro, ahora otra vez para la izquierda, en el centro otra vez, saltamos, hasta que nos agarremos, ahí nos agarramos, ahora, ahí saltamos hacia arriba, por la izquierda, ahora vamos para la derecha, nos lanzamos de aquí hacia la derecha, y caeremos con el niño, le damos su pastelito, y ya, hemos acabado, podría ser que el paso más difícil de todo esto, porque en qué momento vas a saber que hay un panel en la cámara, aunque el juego te lo muestra de alguna manera indirecta, pero bueno, ya pasamos la noche, tranquilamente, entonces vamos para la última noche que nos mostraría a los otros animatrónicos, y lo que sería el paso, bueno, vamos con Foxy, y vemos que hay un, como una especie de Bonnie negro, oscuro, o shadow, bueno, como les gusta decirle, entonces ese va a ser lo que vamos a hacer en la siguiente noche, ya saben, pero matamos a Foxy, bueno, no lo matamos nosotros, lo mata el hombre morado, pero ustedes me entienden, estoy listo, una vez ya desmantelado el muchacho Foxy, nos vamos a la quinta noche, y la quinta noche nos va a traer algo muy interesante, entonces vamos a mutear la llamada, nos vamos a acercar finíticamente aquí a la oficina, y se ve un Bonnie muy extraño, no se alcanza a ver, y listo, entramos dándole clic, ahora, este shadow Bonnie, tenemos que darle a la bajo muchas veces, e irnos desplazando por escenarios, una vez llegamos al de Balloon Boy, tenemos que subir, y tenemos que caer como si estuviéramos haciendo el minijuego Balloon Boy, listo, una vez caigamos, le damos a la bajo, a la bajo, muchas veces, muchas, muchas, hasta que aparezca el niño, entonces vamos aquí, en este tipo de pixel, le damos lo que sería el pastel, el niño se activa, y listo, hemos hecho eso, muy bien, no tenemos que terminar la noche, sino tenemos que enfocarnos en buscar en la cámara 3, un tipo de dibujo de Puppet, y entramos al Happy's Day, el minijuego más hermoso que hay de todo Five Nights, porque la música es todo precioso, pero bien, dos niños que hemos salvado y dado nuestro pastel, llega Puppet, y da el último pastel a ese niño que era Golden Freddy, en ese tiempo cuando se llama Golden Freddy, no Fredbear, que en este caso, no sé si es Cassidy, no sé si es Evan, los libros tienen muchas cosas, y dejamos este hermoso minijuego, con los globitos yéndose, y las almas descansando, muy, 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 muy bonito, me encanta este minijuego, y de hecho hizo llorar a muchos, en fin, ahora que queda, pasar la quinta noche como ni corriente, o sea, literalmente tienes que pasarte la noche común y corriente, no, no influye tanto, porque a pesar de que ya tengamos, pues ya son las cinco de la mañana, lo único que tenemos que hacer es mantener a Springtrap, como siempre en la cámara 9, y ya una vez terminemos la noche, porque ustedes saben que esos buxes de Springtrap en la quinta noche, es horrible, pero una vez lo tengamos, ya a las seis de la mañana, vamos a hacer el último minijuego, que es el minijuego de la, pues la quinta noche, donde veremos un pequeño cambio, es un pequeño cambio, pero bueno, te voy a mostrar que ya no necesitamos más pasos, vamos ahora a ir con la alma del niño, a donde nosotros teníamos como los, los quests para hacer, como ves, en el pasillo ya no se va a ver nada, nada, entonces podemos simplemente irnos hasta la cámara, bueno, hasta el sitio secreto que Afton tenía guardado, donde no podían entrar los animatrónicos, porque tenía programación para ello, entonces lo asustamos, ya sabemos, asustamos a Afton, para que se meta en el traje, ya no sabemos esta historia muchísimo, entonces ya dejamos que él se ría un rato, que se burle de nosotros, porque cree que ha ganado, pero pues mientras nosotros descansamos, porque nuestro asesino está en un animatrónico, como nosotros estuvimos hace mucho tiempo, lo dejamos morir, pero bueno, me dirás Max, y cuál es el cambio, recuerda que al final hay unas máscaras que aparecen con una luz iluminada, pues una vez tengamos el final bueno, estarán apagadas, lo cual simboliza que hemos hecho bien el final, y las almas de los niños han descansado, o eso queremos creer, porque pues por alguna razón mágica del cosmos hay más Five Nights, igual fueron necesarios, la verdad, para que decirte mentiras, en fin, aquí pues escuchamos la rola mítica de lo que sería el Happy Ending, se supone que debería decir Happy Ending, no sé si no me salió o qué carajos, pero bueno, aquí está que la canción, si bien que la canción es muy eterna, le dan al escape, y una vez dándole el escape, tenemos la tercera estrella, y pues listo, vamos a ver los extras, tenemos ya los minijuegos desbloqueados, por si los quieres jugar, y ya tenemos los chetos, que nos quedaría hacer la noche seis en modo agresivo, y con la última estrella que es la cuarta, así que gente, cuídense mucho, vemos en la siguiente ocasión, y espero que les haya funcionado, adiós. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.